Todo listo. Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente Mr. Laquita busca la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Segundo se ubica Pegalín. Tercero Schwabing. En el cuarto lugar lo viene haciendo Intachable. A continuación han dejado a Palafox. Más atrás Chicago Outfit y de colero Lamborghini. Van llegando a la altura de los 900. Mr. Laquita en la punta un cuerpo. Segundo en la baranda Schwabing a cabeza. Tercero pasando Pegalín. En el cuarto lugar lo viene haciendo en la baranda Intachable. A continuación Palafox. Más atrás Lamborghini y Chicago Outfit. Van llegando así a los 500. Pegalín por fuera. Mr. Laquita por dentro están peleando. Recta final de la quinta del programa. Apareció por fuera Pegalín, Mr. Laquita y por los palos Schwabing peleando. En el cuarto lugar Intachable. El caso más es Palafox. En los últimos 300 metros Pegalín ha dominado. Pegalín medio cuerpo le cae por fuera a Palafox. Por dentro lo hace Schwabing. En los últimos 180 Pegalín en la punta. Palafox a pescuezo. En los últimos 120 sigue bajando Palafox por fuera. Palafox con Pegalín. Pegalín, Palafox en los últimos 20. Palafox domina en la meta y llegaron. Palafox a Pegalín. Tercero Schwabing. Cuarto Intachable. Luego Mr. Laquita, Lamborghini y de colero Chicago Aufi. Gana la quinta del programa. El número 5 Palafox con la monta del jinete Mariano Arenas.